De buena buenos días, 4 grados la temperatura, se los advertimos, hay que salir bien abrigados de casa, este sería un comienzo de semana muy frío en la ciudad durante toda la jornada, va a ir aumentando la temperatura, pero llegamos solo a los 10 grados que será la máxima esta tarde, bajo el cielo parcialmente soleado, el viento del norte frío incluso por la tarde, no ayudan demasiado esas condiciones de cielo y por la noche nada cambia, más frío si acaso. 5 grados la temperatura, solo escasa nubosidad y condiciones así de ambiente frío hasta las próximas 24 y 48 horas, viene otro frente frío y condiciones de tiempo variables en la ciudad, un poco más adelante esa información con detalle, aquí en Terletiario quédense con nosotros, son las 8 con 3 minutos, 4 grados, continuamos. Buenos días, Débora, 4, 5 grados la temperatura, una mañana muy fría, lo anticipamos desde horas atrás, así que hay que salir bien abrigados de casa con tiempo y en esta ocasión bien abrigados porque el frío no termina al menos por hoy y tampoco los próximos días, esta tarde la máxima estará llegando como mucho a los 10 grados, a pesar de observar el cielo parcialmente soleado, el ambiente continuará muy frío hasta que termine este lunes, cerramos el día con 5 grados, el cielo presentará escasa nubosidad, continúa frío, hoy lunes, mañana martes, las mismas condiciones dentro de valores de temperatura muy similares, de entre los 4 y hasta los 12 grados con cielo parcialmente soleado, próximo miércoles, será a partir de la tarde cuando ya alcancemos 18 grados, que tampoco significa una tarde tan cálida, repetimos 4 grados las primeras horas de la mitad de semana, el cielo soleado, próximo jueves, otro frente frío, pero por suerte sería un ambiente un poco más caluroso por la tarde, frío por la mañana, 26 la máxima, el cielo soleado, próximo viernes, y ya después de eso mejora la temperatura de los 9 a los 20 grados, el cielo despejado, no hay lluvia, próximo sábado vuelve a bajar la temperatura, o bien no sube demasiado de los 7 a los 16 grados, estas son las condiciones para los siguientes 5 días, que al menos en los primeros de esta semana, pues es complicado por estas bajas temperaturas que van de tiempo completo, así que abríguese bien y salga abrigado de casa, les recuerdo que hoy la temperatura más alta llega solo hasta los 10 grados, un poco más adelante más información 7 con 32, continuamos.